Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive Y para este video voy a crear una criatura que recién acaba de salir Debe tener como una semana ya de haber salido En esta actualización Y la pude conseguir gracias al pase y al evento de una isla que pusieron Así que, vamos a crearla Es esta de aquí El platio es Picassaurus, vamos a crearlo Pero por cierto, en esta actualización también le dieron un Apex A ver Tiene bastante vida la verdad 1136 de ataque, 117 de velocidad y 25 de blindaje Esto es del todo mal, también tiene una esquina, a ver Desgarro Oye, no está mal este tampoco, me gusta bastante este Creo que me gusta más que el original Sí, la verdad es que sí Ahí Siempre he cometido el error de salir A ver dónde se metió Bueno, aquí está Esta criatura tiene animaciones nuevas, la verdad A ver sus movimientos Bueno, aquí está el Apex Vamos a ver con qué se crea Creo que se crea con el Tenantorrex Al 25 El Platio Rex También es un Comodín A ver sus ataques, golpe resistente doble Ahora le ponen un doble a todos los movimientos Es un golpe resistente normal pero que pega dos veces, la verdad Parece ser Devastación de este acelerante del grupo inferior Ok, reduce la velocidad por dos turnos ¿Esto qué es? Valvarte de impacto doble Provocación, aumento de blindaje Mete escudo y pega dos veces Devastación desanimadora precisa A todos los oponentes, baja la velocidad Y el daño también Y atraviesa el esquive No está mal, golpe valvarte de intercambio Golpea y se pone escudo y blindaje Y esto es una contra Contra curación poderosa 6% de la vida se cura y reduce la velocidad Ok, inmune al atordimiento, al daño reducido, vulnerable Y a la reducción de velocidad No está mal Este es un híbrido, ¿verdad? También Sí, con el coso este que es nuevo Se me olvida el nombre Platyosaurus Y el Giga Spicasaurus, ¿no? Sí Vamos a probarlo en batalla Puede que sea un video rapidito Le acuerdo que dejé una incubadora para acá Seguramente no le va a costar mucho Listo, así estaría A ver qué tal va Por cierto, las otras criaturas que tengo ahí También les hicieron un cambio En la actualización Las mejoraron bastante Sobre todo el Green Lanke Este le pusieron muy bueno el Green Lanke ahorita Pero es demasiado crítico Pero bueno, vamos a alejar aquí el Platyosaurus Es un poquito feo Con la cara que tiene Él es más rápido que yo Así que creo que con esto lo mato ¿No? ¿Cuánto daño tengo de base? A ver Un 136 No está mal A ver, a ver ¿Con qué lo golpeo? Vamos a pegarle con esto Ok, se supone que me curo Lo que pasa es que él es inmune a la reducción de velocidad A ver si con esto lo mato Ok, tiene unas animaciones, sí Nada mal Ahora vamos a pegar este ataque nuevo A ver Aumentar blindaje y escudo Uy, qué guapo Le pego una vez y le pego dos veces Ahí está O sea, tiene como tres devastaciones Básicamente Él es más rápido que yo Vamos a pegarle con esto y lo mato Uy, no me quitó nada de daño ¿Cuánto blindaje tengo? 75 Más el escudo Por poquín no me hace daño A ver Es curioso Ok Y este ataque creo que es instantáneo Ah, no, no es este Vamos a darle con esto Ah, y le mete vulnerabilidad primero Ojito con eso Si le pone vulnerabilidad primero y lo golpea Le hace más daño normalmente Está curioso Bueno, esa batalla fue rápida Vamos a probarlo aquí en un evento de esto De la fase de batalla Voy a ponerlo contra un único A ver qué tal Bueno, vamos a probar con estos oponentes A ver qué tal Estos sí son fuertes Vamos a ver qué tal se lleva con estos Lo voy a sacar de primero Porque tiene un intercambio de algo Pero no me acuerdo qué hacía A ver Ok, la espina contra Héctor No sé si me puede dar problema Eh, a ver Esto es preciso No, esto le va a la velocidad Vamos a ver si le puedo dar la velocidad Me mete a flexión Ok Me curó un poquito La verdad es que es un 6% de curación Podría ser un poquito más la verdad Lo resiste, a ver 102 Sube más rápido Ahí está Y creo que me mete el sangrado A ver si lo resisto No, no lo resisto Uy, quita bastante Creo que le voy a hacer esto No, ya sé que me haga la distracción Ah, y me intercambio Bueno, me va a matar por el sangrado Ok, le pegamos dos veces ¿Y él es más rápido que yo? 117 Vamos a intercambiar Y así de paso muestra el Turo Ah, el Tenontorre también le hicieron unos cambios Sí Ahora tiene esa prioridad Y creo que tiene una devastación de grupo Bueno, aquí tenemos el Turo Que es nuevo Ahora es de PvP Tiene este ataque que es buenísimo Golpeo y me curo Todo el daño Es como el Estegusauro Pero Pero sin la contra Ahí me volvió a golpear Y esto también hace bastante daño Voy a volverme a curar Está bastante roto esto Le pegas así Y te curas de nuevo 2000 Bueno, ahí me quito crítico Es que él tiene bastante ataque 2000 Vamos a darle con esto A ver Pega muy fuerte Ahorita el Turo Está muy bueno para PvP Vamos a curarnos Vamos a intercambio Qué manía con esa Spino Constrictor Creo que con esto lo mato Ah, bueno, no Pensé que está vulnerable No sé por qué Va, y me mete la contra No puedo intercambiar con este bicho aquí Así que voy a tener que matarlo A ver Ahí está Ahora sí voy a intercambiar Espera un momentito Voy a hacer que gaste su venganza Y ahí Ahí intercambio Ah, me hizo la prioridad Bueno, ni modo Vamos a intercambiar Porque no me acuerdo Qué intercambio Ah, que se aumente El blindaje Y golpea A ver 50 Yo creo que esto Debería resistirlo Sí Lo que pasa es que a este Tampoco se le puede bajar la velocidad Bueno, lo resisto un poco 120 y detengo 117 Vamos a bajar más la velocidad No creo que lo aguante La verdad Por poquito no lo aguanta Vamos a probar aquí Al Gorgothravex Que ahorita Tiene habilidades nuevas también Esto tiene prioridad ahora, ¿no? Sí Y esto lo mataría Vamos a probar Qué hace esto Porque no me acuerdo Qué hace Le baja la velocidad también Uy, por crítico Salto preciso Creo que le aumentaron La vida también De Gorgothrave Ah, y tiene blindaje ahora Y tiene un contraataque También de distracción Es muy bueno Lo bueno es que ese ataque De devastación Lo puede hacer Al instante Bueno, aquí lo tenemos Como es el Plateau Picassaurus Está muy bueno, la verdad Me parece que tiene Un muy buen blindaje Y con el contraataque Ese también se cura Lo hace un bicho Muy resistente Tiene bastantes devastaciones Porque este ataque doble Se podría considerar Como una devastación Y a saber Qué ataque tiene El Plateau Rex Que es el híbrido Seguramente es muy bueno La verdad es que sí Me gustó mucho A ver si algún día Le saco el híbrido Tendría que verlo Porque no sé Qué tan bueno sea Pero en fin Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Así que gracias por ver el video Les mando un abrazo enorme Cuídense, salud Y hasta la próxima Gracias por ver el video